En el barrio Brasilia hay 148 familias que son dueñas de las mejoras que le han hecho a sus viviendas, pero no son los dueños de los predios. Esto debido a un problema jurídico que se presenta desde hace más de 18 años. Este es un problema que va a cumplir 20 años de intervención. Este es un proyecto que desarrolló una entidad que se llamaba Procasa Limitada. Como no cumplió con todas las obligaciones, fue intervenida. Por allá en 1996, pero había unas acreencias y esos acreedores iniciaron unas acciones legales. Por eso hoy hay un número de predios de este proyecto que se encuentran con unas hipotecas y con unos cobros ejecutivos vigentes. Después de tantas administraciones que han pasado durante estos 18 años, el gobierno de la ciudad sí le puso fin a la problemática del sector y les llevó una solución para que puedan pagar sus obligaciones y así acceder a la escritura de su predio. Al señor alcalde que nunca nos ha abandonado, que la gestión de él es darnos las escrituras, es un paso que llevamos más de 18 años. Gracias al alcalde, a la doctora Sandra Bravo, al interventor José Julito Tamara y a todos ustedes por la participación. Lo que llegamos hoy fue un éxito, el éxito que todos los habitantes de Brasilia esperábamos y queríamos. Les doy gracias por esa participación. En menos de seis meses, estas familias que estuvieron de acuerdo con la solución planteada podrán cumplir con un anhelo que casi cumple dos décadas. De que cada cual tenga su predio con su titulación, que puedan acceder a venderla, no tener créditos y todo. La gente está muy contenta con eso. Estas salidas negociadas y concertadas en el marco legal serán propuestas también por el gobierno de la ciudad en los barrios La Reliquia, Porfía y el Rincón de la María.